Hola, soy Nicolás Cabanas. Tal vez me recuerdes en videos anteriores de cómo eliminar el fondo en Photoshop o cómo editar mi imagen para que quede bien en Photoshop. En este caso voy a enseñarte cómo quitar granos en Photoshop en dos formas, en dos métodos. Destructivo y no destructivo. Elegí el que quieras. Vamos a ver cuáles son ellos. En este caso tengo esta imagen, te la voy a dejar en la descripción, solamente si desgaste tu like, así que ya lo sabes. No hace falta que lo digas, o la suscripción y eso está de más, ¿no? Creo que ya nos entendemos. Muy bien, acá tenemos esta persona, en este caso no tiene granos, está bien, hay que reconocer eso, pero sí tiene estos lunarcitos, estos granitos que puede llegar a parecerse, así que la función va a ser la misma, no hay ningún problema. Vamos a posicionarnos por acá y vamos a buscar o a utilizar la primer función. En este caso lo que voy a utilizar es una herramienta que la tenemos acá, que se llama pincel de corrector puntual, o la tecla J, vas a poder encontrarla de esa forma. Puedo recomendarte esto, mira, si tenés una herramienta como por ejemplo la de mover, vas a tocar la tecla J y si no te da la herramienta que querés, dejas apretada la tecla Shift y la tecla J también y vas pasando de herramienta en herramienta por todas las herramientas que tienen compartida la tecla o la letra J. En este caso, esta primera que se llama pincel de corrector puntual, es una herramienta automatizada. Lo que va a hacer es reconocer los píxeles alrededor y decir, ¡Ew! Creo que este píxel se parece acá, vamos a tapar este desastre, por ejemplo, ¿no? Y te hace algún cálculo matemático. Ahora, no siempre es útil porque no reconoce muchas veces los píxeles, las formas, las tonalidades, los valores, etc. Para eso hay las otras herramientas que comparte acá el lugar. Bien, vamos con el método destructivo, bien, acá tengo la imagen que expondo. Siempre es recomendable hacer una copia de esto, yo lo voy a dejar así como está por el momento, no hay problema. Me voy a acercar, voy a hacer un pequeño zoom y vamos con estos dos lunarcitos. Simplemente es pinchar ahí en uno, pinchar ahí en otro y listo, desaparecieron los granitos forever, salvo que empieces a comer cosas muy grasosas nuevamente. Pero en Photoshop eso no pasa, es el mejor lugar para estar. Ahora, el cálculo que hizo fue aproximado, fue automatizado en función de la textura, en función de la luminosidad, la tonalidad y muchas otras cosas más. Ten en cuenta que esta herramienta es un pincel, por lo tanto tiene funciones o propiedades del pincel, con los cuales vas a poder de acá arriba, si hago clic, y movilizo el tamaño, la dureza, para lo que es el grosor y demás, vas a poder también estar pintando con esta configuración del pincel, y cómo así trabajar con los paneles de pinceles correspondientes. Bien, asegúrate cuál te conviene. Uno, redondo, difuso, intermedio, creo que no va a andar mal. Yo acá lo tengo configurado, 60% dureza también, 70% no hay mayor problema. Bien, acá podría continuar. Y me refiero al tema de la luminosidad, como por ejemplo este lugar de acá. Fíjate que recién pinté, y mira que no me tomo bien, o por lo menos yo considero que no me tomo bien esta zona. Voy a decirte cómo arreglar esto, porque esta herramienta automatizada, mira, vamos de vuelta, ahí está, se nota el parchazo ahí, no me gusta cómo queda. Sin embargo acá queda bien, para un tono intermedio, intermedio puede quedar bien, ¿bien? Bueno, en este caso, seguí usando esta herramienta, te vas a divertir mucho para zonas intermedias, ves en cuanto a tonalidad, creo yo que anda bastante bien, asegurate o te recomiendo. El tema es que sea más difuso, para que los bordes no se note mucho como esa transición, ¿bien? Ahí se puede notar cómo va quedando, genial. Ahora bien voy a mostrarte la forma no destructiva, que es lo que yo sí te recomiendo. Bien, voy a ir para atrás en mi historia, voy a comenzar, voy a ir al inicio, ¿bien? Estamos de vuelta en el inicio, volví todo para atrás, y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear una capa nueva vacía, y en esta capa nueva vacía van a estar todos los cambios. De vuelta, con mi herramienta pincel corrector puntual, y acá arriba fíjate que dice muestrear todas las capas. Esto es clave, ¿por qué? Vamos a chequearlo ahí, y ahora sí nuevamente cuando intento pintar y eliminar estos tamañitas, o lunares, o como sea que le digas, todo va a quedar en esta capa aparte, por lo tanto esto es no destructivo. Y está bueno porque puedes ver el antes y el después, y en todo caso recuperar alguna zona que por ahí te pasaste, o Photoshop no reconoció, no identificó. Bien, fíjate que ahí se puede ver, está totalmente perfecto, ahí se puede ver genial. Ahora bien, voy a ir hacia atrás, y en este caso, como te decía recién, de la luminosidad, esta herramienta, a mi entender, no... ¿dónde está? Acá está. No reconoce muy bien. Para mí, no sé si acá lo llegas a ver, pero se ve como muy borroneado, entonces no me gusta mucho. Lo que voy a hacer es utilizar otra herramienta similar para mejorar esta función, porque automatizadas las cosas no siempre van bien. ¿Cuál sería su hermana gemela que es? Herramienta Pincel Corrector. Esta es la misma herramienta, con la única diferencia, que nos va a pedir un punto de referencia para hacer ese pasaje, ese montaje, ese recorte, parche, lo que sea como quiera decirle. De vuelta, es un pincel. En este caso, este pincel no llega a abarcar bien ese lunarcito, así que vamos a agrandarlo un poquito más. Sentaría algo, está bien, dureza. Sí, no, 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 no me molesta mucho. Y vamos a tocar con la tecla Alt, para que nos muestre ese cursor, un área de interés, que en este caso debería ser parecida a esta zona. Por lo tanto, creo que algo parecido es esta área que está acá. Tiene bastante luminosidad, no como acá arriba. Fijate que me muestra acá el previo, como estaría reemplazando lo que es la textura, la luminosidad, el color, la tonalidad. Entonces cuando vengo por acá encima, exactamente es lo que quería. Si con Alt hago clic acá arriba, y tengo ahora esta área para reemplazar acá atrás, se nota mucho el desfasaje, el contraste de este nuevo parcheado. Así que, por lo tanto, algo bien por acá al costadito, creo yo que va a andar bien. Y lo mismo, para que esto sea de forma no destructiva. A ver, puede ser lo mismo, destructivo o no destructivo. Para, para, antes que nada, suscríbete. Si no le diste suscripción, creo que ya te estás perdiendo un montón de contenido. Acá tengo un montón de cosas. Vas a ser el photoshopero supremo. Así que, dale ahí, like, suscribir, compartir. Creo que me lo merezco, ¿no? Dale, continuemos. Como te decía, para que esto sea no destructible, vamos a ir acá arriba y fíjate que quiero tocar acá. En muestra, todo. ¿Sí? Todo. Ahí está. Porque si no, si lo tenés esto activo como en capa actual, mi capa actual está vacía. Por lo tanto, no va a funcionar de nada. Así que vamos a dejarlo acá en todo. Ahora sí. Y va a tomar todas las capas que vos tengas como, si fuera una sola capa. No se va a dar cuenta Photoshop. Y donde pintes va a quedar. Así que, de vuelta. Alt y clic. Pincho ahí como referencia. Pinto ahí. Y ya está. Ahí va quedando mucho mejor. Alt y clic por acá abajo. Como referencia ahí. Pincho ahí. Ahí va quedando mejor. Y así con lo que vayas necesitando. Ahí está. Ahí quedó muchísimo mejor. Alt y clic en este lado. Y acá arriba. Ahí voy eliminando. Alt y clic por acá. Ahí está. Va eliminando. Y esta herramienta, por más que es un poco molesto tocar alt, clic, pinchar, ¿no? Hacer clic. Pero te reconoce al 100% esa área que querés reemplazar. No lo deja tan al azar al criterio de Photoshop. Mira, acá, este área de acá. Alt, clic ahí. Pincho ahí. Y tengo en tal cual la tonalidad, la luminosidad. Para mí es totalmente perfecto. Y siempre en esta capita que es no destructiva. Por lo tanto, es lo que yo te recomiendo. Así que, muchachos, me parece que ahora ya saben cómo hacerlo. Espero que sus fotos queden geniales. Suscribite, dale. Y te invito a ver el siguiente video para que seas el más crack en Photoshop. Hay un montón para ver, un montón para recorrer. Así que, dale. ¿Qué esperás? Sumate a esta locura. Se parte de esta locura. Y sé el photoshopero supremo que la galaxia necesita. Este multiverso necesita más photoshopero supremo como vos, como yo. Así que, dale. Venite. Te espero en el próximo video. Chao.